Contravía La presidencia de Pascos y de Ana, que se han derogado en el Partido Liberal, de los demás partidos políticos. ¡Gracias por ver el video! Contravía Ser sindicalista en este país es una actividad muy difícil. Fui víctima de allanamientos por organismos de seguridad del Estado. En el mes de noviembre del año 93, yo fui a ver a mis hijos. Llegué a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana intentaron sacarme de mi casa un grupo de hombres encapuchados con armas largas y afortunadamente pues por la vigilancia que se contaba en el sector pude salvarme de ese intento, yo creo que iban a desaparecerme. Ella es Judy González, sindicalista y ahora la encargada del Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, uno de los sindicatos más importantes hoy en Colombia. Judy tuvo la suerte de salvarse de un intento de asesinato, suerte que no han tenido 2.800 compañeros de ella en los últimos 30 años. Jamás me imaginé que en determinado momento me tocara para seguir siendo sindicalista y seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, me tocara estar con esquema de protección. Cuando comenzaron las amenazas pues entendí que la situación era más difícil de lo que nos imaginábamos y cada día pues se pone más difícil. Carlos Rodríguez es uno de los líderes sindicales de Colombia, es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la que más afiliados posee hoy día. Para mayo del 2006 contaba con 500.000 afiliados. En su calidad de líder sindical analiza la situación por la cual están atravesando miles de sindicalistas. El sindicalismo hoy está en la máxima crisis en la historia nacional. Tenemos una liquidación de los sindicatos. En Colombia es prácticamente imposible la negociación colectiva. En Colombia no solo se asesinan los sindicatos sino se asesinan a los dirigentes sindicales. Desde 1986, fecha en que se creó la Central Unitaria hasta ahora, han sido asesinados 2.597 dirigentes. No hay un país del mundo que tenga un martirologio tan impresionante como este. En este año se han visto varios asesinatos de sindicalistas, sobre todo en las regiones. Hay cierta disuasión para los actores armados frente a los líderes sindicales nacionales y todo el debate en los Estados Unidos ha generado una presión muy importante en defensa de los derechos de los sindicalistas. Sin embargo, en las regiones sigue dándose una práctica básicamente de golpear el sindicalismo desde estructuras paramilitares. En el fondo lo que ocurre es que no hay una desactivación del paramilitarismo y en contextos donde hay un dominio autoritario, donde hay presencia de estos grupos armados, los sindicalistas siguen siendo asesinados. La Central Unitaria de Trabajadores, FUD, denunció que en lo corrido del año se han presentado 22 asesinatos de sindicalistas. En las bóvedas para los NN fue sepultado un sindicalista del Departamento del Atlántico que había desaparecido hace cinco días. Solo hasta hoy sus familiares se dieron cuenta de que había sido torturado, asesinado y sepultado como si no tuviera seres queridos. La policía está adelantando la investigación por el asesinato de un dirigente sindical e instructor del SENA. Los asesinatos continúan contra sindicalistas. En lo que va corrido del año, según las centrales obreras, se han cometido 24. Para el gobierno son solo 22, pero más allá de esta diferencia, la situación sigue siendo grave. Los homicidios se han incrementado en un 300% si se compara las cifras de asesinatos con los cuatro primeros meses del año anterior. En Noticias 1 esta noche, la Fiscalía dice que sindicalistas de Arauca fueron ejecutados a quemarropa y no cayeron en combate con el Ejército. Hay indicios de que los militares manipularon el sitio y le pusieron armas a los cadáveres. Este es un segundo acceso donde debe la persona registrarse aquí con los compañeros de seguridad y la recepción. Y para salir tenemos estos controles especiales y estos son los vidrios con algún nivel de seguridad que ha suministrado el Ministerio del Interior. Lógicamente la puerta también es restringida y aquí el compañero monitorea el ingreso de personas y tiene ahí algunas instrucciones para cuando hay movimientos raros o que llaman la atención. Sin embargo, las cámaras y tanto equipo de seguridad no sirvieron para protegerle la vida a Leonidas Gómez Rosso, uno de los líderes de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEP, que fue asesinado el 5 de marzo del 2008. Rosso también fue convocante a la marcha del 6 de marzo a favor de las víctimas del paramilitarismo. Nosotros siempre pensamos como familia que él hacía lo correcto y que era en defensa de los derechos de la gente trabajadora. Al transcurrir el tiempo y hoy lo que él vivía decía que no, él nos decía no, no, acá no se hace nada, la situación es muy crítica, acá la gente no tiene derecho a expresar su opinión, acá la gente no tiene derecho a pensar, a analizar, a conceptualizar, pero nunca, o sea no, él nunca, nunca, nunca no se expresó amenazas, nada de esas cosas. Cinco días después del asesinato salió la viceministra, que se llama María Elvira Nieto, la viceministra del Interior, a decir que era un crimen de causas pasionales. Nosotros desde ese momento rechazamos porque nos parece una opinión irresponsable. No han vuelto a haber pronunciamientos ni de esa categoría ni tampoco oficiales. Sabemos simplemente que la investigación en este momento se trasladó a los fiscales que están aquí en Colombia que trabajan bajo la tutela de la OIT. Para el movimiento sindical, al igual que para el movimiento de derechos humanos, la estigmatización de la labor sindical y de defensa de derechos humanos por parte del gobierno tiene que ver directamente con la violencia hacia sindicalistas y así lo demuestra. La entrega de nuestra soberanía. Se produjo una declaración en la cual se apoyaba a las FARC y en esa reunión estuvieron algunos líderes sindicales de Colombia. Eso no lo podemos permitir. O sea, ese sindicalismo se hace guerrilla. Pero esa mezcla maldita le hace mucho daño a Colombia. Simplemente quería recordar, estas eran las declaraciones del señor presidente de la República, justamente en los Estados Unidos, cuando hacía referencia a la combinación maldita de guerrilla y sindicalismo. Aquí lo que se está planteando en el imaginario es casi una parodia entre ser sindicalista es equivalente a ser guerrillero como tal. Esto ha venido creando un imaginario dañino para el movimiento sindical. Pero de igual manera pudiésemos colocar aquí, no lo voy a hacer por razones del tiempo, pero pudiéramos recordar las expresiones, por ejemplo, que ha hecho en igual sentido el señor vicepresidente de la República, pero además ministros de despacho que también se han referido en términos despectivos y degradantes y descalificantes del movimiento sindical en términos generales.